La familia Windsor, de la que formaba parte la reina Isabel II, desciende de la dinastía Sajonia-Coburgogota, quienes se cambiaron el apellido a Windsor en 1917, con el objetivo de que sus vínculos con esta élite europea pasaran desapercibidos. Concretamente, fue Jorge V de Sajonia-Coburgogota quien inició la dinastía Windsor. Él era el primo del último emperador ruso, el zar Nicolás II, y del último emperador alemán, Guillermo II de la Reina.